Hola hola, les traigo un nuevo video y este video va a ser distinto al resto porque es un vlog de una sesión fotográfica 2000 años más tarde Hola hola, y bueno como les comenté ya llegué al lugar donde vamos a hacer las fotos aquí estoy con mi amigo Ronald lo hice esperar como 15 minutos pero bueno nada ya estamos acá ya vamos a hacer las fotos y bueno ya van a ver el resultado y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.